El Economista Televisión El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la empresa automotriz Toyota Motor con cobrarle un gran impuesto si construye fábricas en México. Luego del anuncio, la empresa automotriz señaló que no tiene planeados cambios inmediatos y que esperará a ver las políticas que implementará el republicano una vez que tome posesión de la presidencia el próximo 20 de enero. En el tuit que lanzó el republicano Donald Trump, se puede leer Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja California, México, para armar autos Corolla para Estados Unidos. No pasará. Construye plantas en Estados Unidos o paga un enorme impuesto por cruzar la frontera. Ello luego de que hace unos días el magnate amenazara de forma similar a General Motors, a quien advirtió que no podía quedar sujeta a impuestos por sus autos fabricados en México y comercializados en el mercado estadounidense. Para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión